Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de cómo podemos evitar enojarnos demasiado. Y para ello es importante que evitemos a la gente o situaciones tóxicas. Ya que uno de los consejos para no enojarnos tanto es uno muy básico y muy elemental. Alejarnos de todo aquello que nos ponga tensión y que nos desestabilice. Ya que existen personas que pueden resultar tóxicas para nuestra vida. Y que pueden sacar lo peor de nosotros mismos. Por eso es importante saber detectarlas a tiempo y evitar establecer relaciones demasiado íntimos con ellas o ellos. Ya que esto te ayudará a evitar los problemas, las discusiones. Y que de alguna u otra manera te pueden causar o nos pueden causar daños a nuestra salud. Lo mismo puede ocurrir con algunas situaciones o contextos de nuestra vida. Puede ser que algunas situaciones nos puede cambiar nuestra forma de vivir. Conocer a causa de conflictos que no nos lleva a un buen camino. Pero lo importante es evitar todas las discusiones posibles. Conocer nuestras amistades. Y conocer las situaciones que nos pueden provocar discusiones. Así evitaremos problemas posteriores a nuestra salud emocional. Recuerden que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Y si gusta compartir nuestra página. Para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con todos ustedes. Y que Dios me los bendiga.